Cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Quede con la puerta abierta por si una noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Quede con la puerta abierta por si una noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver Bravo, 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 bravo Ay, 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 de dónde vino este sofilote Sofilote mojado ¿Qué pasó primo? ¿Cómo estamos? Pues aquí mira con el gusto de estar con ustedes Gracias por la invitación Bienvenido, qué gusto, me habían dicho Loli que andabas por allá por Monterrey Sí, por cantando, ¿no? En las hieras, pues en Los Ángeles y todo Bueno, hemos estado en varios lugares Básicamente nosotros iniciamos en Guadalajara Ajá Y de ahí todo se ha extendido Uy, 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 uy Ahí vamos Ya fue lo tiempo en... Bueno, hay diferentes etapas, ¿no? Ay, ay, ay Está nervioso, no, está nervioso No, pues sí Siempre, siempre he dedicado a cantar Sí Desde niño canté Ay, mira Pero profesionalmente hace aproximadamente 10 años Ya profesional Ya profesionalmente Ajá Iniciamos en Michoacán Yo soy de Michoacán, soy de Paracho, Michoacán Hola, arriba Michoacán Donde se hacen las mejores guitarras nada más Las mejores carnitas Oye, oye Pero yo sabía que ustedes no eran de Michoacán No, éramos como... No, no, no Yo sabía que no Tío Luis decía Yo no soy de Michoacán No Michoacán es mío Ah Ah, verdad Entonces, ¿cómo vas a decir? Yo no soy de Michoacán o no, 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 no Michoacán Michoacán era de mi tío Luis No, de todos los... Es de... De... De dinastía, de por allá de... De cantantes, de... No cantantes profesionales, pero sí cantantes bohemios O sea... O sea... Pues es que... Pues es que... Donde son las guitarras, imagínate Sí, mis tíos, todos mis tíos cantaban Mi papá cantaba Ajá Porque nadie los he escuchado Yo me los sabía por ellos A ver, ¿cómo? ¿Cómo cuál? Ay, caray, pues mira, te voy a decir Hay uno que se llama... Por ejemplo... Imposible Imposible Imposible, que me acuerde A ver, ¿cómo va? A ver, tantito Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas Ausente de mí ¡Oh! Esa canción la cantaba tu abuelito Yo creo que sí Fíjate Ahí está Ese tipo de canciones Reviven Los recuerdos De... De la hierra Sí Eso es bonito Porque Esas canciones No deben de quedarse al olvido Esas canciones Deben de estar Siempre oyéndose Porque la letra es muy bonita Pues fíjate que las letras Principalmente Yo tengo una producción Traje por ahí unos discos Y en esa producción Revivimos Canciones Por ejemplo De los hermanos Martínez Gil Que fueron éxitos En los años 40, 50 Les hicimos un poquito De arreglo Moderno Pero que sin Sin que perdieran Su esencia natural Ajá Y pues aquí Aquí los traemos En este disco Básicamente Son tres Alguien como tú Esa es una canción Inédita Alguien como tú En este disco Tres canciones De los Martínez Giles Adivinanza Chacha linda Ay Chacha Mi chacha linda Esta canción Y Relámpago Ay Esa cómo va Relámpago Furia del cielo Que has de llevarte De anhelo A donde no puedas más Dile Que la quiero mucho Que cuando su nombre Escucho Me dan ganas De llorar Esa es la canción Ay 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 Es ¿Cuál otra? Eh Adivinanza Adivinanza La número uno Del texto Esa cómo va Yo quiero que tú Me adivines Quién es la mujer Que mata al mirar Y su boca Parece un claver Adivina tú Esta mi adivinanza De amor Dime quién Puede ser la mujer Por quién suspiro yo Órale Saludos Rita Rita Hola Hola Rita Pues saludos Estamos aquí Transmitiendo Con nuestros amigos Y pues saludos A todos ustedes Saludos ahí A mis seguidores Mis fans Espero que estén Viendo el programa ¿Todos de Michoacán? No Tenemos fans de Bueno Tengo fans de Brasil De Colombia Vámonos De Costa Rica Para que vean Hasta dónde llegamos Brasil Esquina con Ecuador Toda el Zócalo Toda la parte del Zócalo Son mis fans Hasta la Merced Oye qué padre Y tienes una nueva producción ¿No? Que va a salir Una nueva producción Si estamos trabajando Con Una nueva producción Igual Bolero Norteño De ahí Por ahí traigo Dos temas Inauguramos dos temas En la radio De Los Ángeles California Uno se llama Caprichosa Y otro Traía motivos Navideños Que se llama Acaral ¿Cómo se llama? Acaral No Recuerdos del ayer Se llama Saludos a nuestro amigo Ricardo Espinosa Que es el compositor De ese bonito tema Él está en Hermosillo Sonora Entonces Hasta allá Seguramente nos está viendo Y esa de Caprichosa Pues a veces Hay oportunidad Y la La pudieran Escuchar Está muy bonita Y esa canción Es inédita Es de Nuestro amigo Manuel Rabiela Él Ah de Manuel Rabiela Me la mandó Para Un gran actor De las telenovelas Salen Ha salido En algunas cosas En algunas cosas Claro Y es compositor Y él Sabes por qué Sabes por qué Es mi amigo Porque yo he trabajado Para sus niños Ah Dejo de decirte Este Fer Bueno ya vieron Que está con nosotros Fer Rey del Bolero Norteño Señoras y señores También está por nosotros Está por llegar Ulises Hurtado Que vamos a estar En el festival De las salsas Y también Pues vamos a platicar Sobre Pepe de Infante Sobre Cantinflas Y bueno Vamos a tener muchas cosas Y el programa Está Tenemos Al abogado Nuestro abogado Por parte La Fundación Vilma Atraca Isla Madrid Qué bárbaro Tenemos un tema Que quiero que ustedes Que nos están haciendo Favor de vernos Lo vean Con 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 alegría Porque no están Solos Todos los que están Sufriendo Problemas De violencia Intrafamiliar Tiene una vez Que pase No te vayas Fer Vente para acá Háblale Tiene una vez Que se venga Hay que salir Del maíz podrido Como dice Vilma No es cierto Chupaco Pásale Pásale ¿Cómo eres? Pásale Buenas tardes Buenas tardes Mira Fer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos 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 A un ladito Ahí es donde No hay Quédate Fer Vente para acá Allá atrás Como donde tú Estás en tu casa Aquí me voy a acomodar En este banquito Hola Hola Ahí está Yo diría Pero no El abogado del diablo Oye La fundación Me corren de la casa ¿Qué hay una solución para eso? Sí De hecho Este tema es un poco escabroso justamente porque la violencia intrafamiliar ha creado O ha estado más en rueda Generalmente se establecía que la violencia se daba de padres a hijos Porque bueno, pues era droga, era alcohol, diversas situaciones Actualmente se está dando la violencia de hijos a padres Ese es un tema demasiado, muy sensible para toda la gente Porque no se ha dado a conocer o existen los medios pero no tenemos la capacidad para poderlos llevar a cabo Porque existe el miedo Miedo a que se enteró la mamá, se enteró la tía, se enteró la abuelita, se enteraron las diversas familias o familiares Y eso a los papás que han sido violentados no se atreven a denunciarlo No se atreven a manifestarlo por temor de que qué van a decir de mí O sea, cómo te atreves a denunciar a tu propio hijo cuando el que está padeciendo son los padres Y finalmente los que están padeciendo ahorita son la gente de la tercera edad Que es lo más triste, si es un problema Pero existen medios que las propias instituciones que tenemos en México nos dan la oportunidad para hacerlo Si ustedes me la permiten, yo les puedo dar ese tipo de información Generalizada No es que te lo permitimos, es que ya estás permitido aquí Y tú dijiste que nos ibas a venir a hablar de todos los gentes ¿Cómo que si te damos permiso así vas a decir Oye, me da permiso de acusar a mi papá o a mi hijo que me está pegando Tú dijiste que nos ibas a traer, qué onda Porque déjenme decirles mis amigos que él va a estar aquí con nosotros cada semana Precisamente apuntando ese tipo de situaciones que los abogados ¿Verdad? Porque luego así nos pasa, Fer, ¿no? Es que entonces no sabemos a dónde acudir o qué paso seguir, ¿no? Así es Los diferentes temas que nos vas a acompañar, ¿no? No, 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 qué tremendo es esto porque el mundo como está Tanta violencia por todos lados En el mar, en el cielo, en todos lados ya ves brotes de señales De que estamos mal Porque ¿Qué pasó? Se relajó todo los valores Que ya no se Ahora sí Todas las cosas ya no las Las valoran Los hechos ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que Los valores que se vienen dando a través de Hace muchos años Se van perdiendo Porque el padre ya considera Como un amigo al hijo Cuando ya debe de serse que tiene que darle respeto O sea, tener respeto a su topán Esos valores se han perdido Al grado de que los hijos ahora son los que exigen Piden y obligan a los papás a que les paguen su pensión Los hijos ahora son los que cobran las pensiones de jubilados Y obviamente no les proporcionan más que lo esencial para vivir Esa es otra violencia Hay violencia física Hay violencia psicológica Hay violencia económica Hay violencia patrimonial Hay violencia de género Entonces, si los hijos No le faltan el respeto a los papás Desde ahí empieza la violencia Hace muchos años Los hijos se iban de la casa A los 18 o 19 años Porque querían hacer su vida En la actualidad Los hijos se iban hasta los 30, 35 años Porque viven cómodamente Me voy a ver si no se van Sí, ya tenemos que correr Se ajustan a un confort Así es Y lo más grave es que Como los señores o los papás ya tienen edad 60, 65, 70 años Ya no son los papás a los que le deben un respeto Sino ya son un estorbo Porque no puedo hacer mis reuniones Porque no puedo hacer a mis amistades Porque no puedo traer a mis amigos Eso para ellos ya se vuelve un estorbo hacia los hijos Esa es la verdad Pero sin embargo ahí Pero tú nos vas a decir ¿Cómo podemos esto? ¿Cómo pueden nuestros amigos? Las primeras síntomas de violencia Es cuando hay desprecio Cuando hay ofensas Cuando existe el reclamo de que ya no me sirves Tú ya no eres bueno para hacerme O para aconsejarme Desde ahí inicia la violencia ¿Cuáles son los medios para poder pedir ayuda? Primero Se tiene que tener el valor de enfrentarlo Para que se pueda hacer Hacérselo llegar a mis amigos A los familiares A las instituciones como son la Procuraduría El 911 para que se puedan ser asesorados Y puedan ser ayudados Incluso nuestro código de procedimientos civiles Establece que en el momento de presentar Una denuncia de violencia intrafamiliar Se expiden determinadas restricciones ¿Cuáles son las restricciones? La restricción es que Si el agresor Está en la casa La autoridad puede solicitar Que se salga de tu homicidio Para que no se siga agrediendo al papá Bueno, esos ya son casos particulares Pero ¿dónde nos podemos? No, porque voltees para allá Aunque yo te hable Tú ahí volteate para allá Porque allá está nuestro público Y yo quería que te estaba Y si dicen que te voltees para allá Entonces, ¿qué contigo? ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Tú nos puedes ayudar a ese servicio? Por supuesto Están abiertas las redes sociales Y justamente está abierto Los teléfonos La asociación de Vilma Es quien nos está invitando Y mediante ella Es la que podemos darle Las atenciones Y ya en forma particular Pues su caso lo podríamos ver Pero finalmente La asociación de Vilma Es la que tiene la facultad Para podernos autorizar Y nosotros Con todo gusto Estamos para servir Aquí necesitaríamos Las redes sociales Y yo las dejo Las redes sociales Yo no las sé Pero sé el teléfono Comuníquense al 5560 96 92 50 ¿Cuál es el teléfono, don Fer? 5560 96 92 50 5560 96 92 50 Pues que hablen Que hablen Porque Tiene que acabarse esto Tiene que Que purificarse Que purificarse La situación Si los hijos No les quieren dar Sus cosas Acúsenlos 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 De hecho Existen también Obligaciones Porque si es importante Lo que estás diciendo Yo paro orejas Porque Eso es hermoso Que Yo he visto Y sabes que Nosotros tenemos Los padres Tenemos la culpa De que cuando son Chiquitos Ay ya se enojó El niño Ay que gracioso Y repite La majadería Que tienes Que ya se sabe Mi hijo Una grosería Ahí empieza Esos problemas En la casa Y que no Le damos El valor A que quieran A los abuelitos Así es El respeto A los abuelitos Son No, no, no Pero tú para eso Eres de verdad Claro Julio Oye tú me dijeron Que no ibas a venir En este mes Hasta julio Porque no hemos dicho Que tú eres Julio Ocampo Julio Ocampo Julio Ocampo Hernández Claro Fíjate que yo tengo Un problema Porque desde que nací Yo les decía A mis papás Que afortunadamente Gracias a Dios Nací en julio Porque si hubiera nacido En abril Te llamarías abril Te llamarías abril Y entonces Si estaría difícil Anunciar mi nombre Nada más le diría Que soy el abogado Pero Bueno El abogado Ocampo Así es Hay muchas situaciones En las que De verdad La gente debe De tener el conocimiento Y hacerse valer Dicen que los alimentos Son obligación De los padres En esencia Y en principio Pero dice la norma Que los alimentos Deben de ser Recíprocos ¿Qué significa esto? Que el que los da También tiene el derecho A recibirlos Y actualmente Nuestra legislación Establece Que los hijos Tendrán la obligación Ya no el derecho La obligación De proporcionar alimentos A los padres Pero ¿Quién se atreve A demandar Al hijo Para que me dé alimentos? Cuando La familia Pues los Sataniza Porque ¿Cómo es posible Que vas a demandar A tu hijo Para que te dé alimentos? Oye fíjate Julio Que mencionaste Algo muy importante Hay una situación De siempre Decimos que los derechos Los derechos humanos Los derechos de los niños Los derechos de los abuelos Pero hay una cosa Muy importante también Sobre todo Yo lo he visto Con los niños Que dicen El derecho Tengo derecho a esto A lo otro Exíquelo a tu papá Pero todo derecho Implica una obligación Y eso Es muy raro Que lo mencionen A ver si La próxima vez Nos pueden mencionar Algo